Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al canal de Katia Mann en Madres Emprendedoras. El día de hoy, miércoles 19 de septiembre del 2018 en nuestro segmento de marketing y ventas, específicamente en la sección de herramientas, el día de hoy vamos a ver una herramienta interesantísima y es ¿qué es un CMS? Y como sus siglas en inglés lo dicen es un Content Management System. ¿Qué quiere decir? Que es un sistema para administrar contenidos. ¿Y qué contenidos? Los que puedes subir en tu sitio web para crear tu propia página web, tu sitio web. Características que tiene una estructura fuerte y es muy ligera. Bueno, otro de los beneficios de manejar un CMS es que tú, como les decía, pueden manejar, administrar todo el contenido de tu web. Puedes manejar un tema de seguridad dando acceso a diferentes usuarios a tu sitio web a través de usuarios y perfiles. Es escalable y realmente esto es maravilloso. El CMS te da unas funcionalidades básicas para arrancar, pero dependiendo de tus necesidades, puedes ir incorporando e instalando plugins que no son más que módulos, que puedes ir aumentando las funcionalidades de tu sitio web. Estos plugins pueden ser gratuitos, de hecho muchos los son. También hay otros que son gratuitos y otros que son mixtos entre premium. Inicialmente ciertas características gratis y si tienes más potencialidad en esas funcionalidades, pues ya comienzas a pagar. También puedes manejar el feed de las noticias. Es decir, que los seguidores pueden seguir las novedades, las noticias que tú saques a través del feed. Bueno, y si quieres escuchar más y saber más sobre qué es un CMS, te invito a que escuches el podcast de Madres Emprendedoras. Lo escuchas en iVoox y en iTunes. También te invito a clitescatiaman.com, donde próximamente habrán cursos de emprendimiento, de ventas de marketing y todo lo que necesitas para una madre emprendedora exitosa. Nos vemos el próximo video este viernes. Acompáñame. Chao.